Nos acompaña Melitón Arrocha, otro de los candidatos a la presidencia de la república, participó anoche del debate presidencial y su sorpresa dejó a muchos también interesados en el debate cuando usted calificaba lo que le decía el candidato presidencial José Gabriel Carrizo sobre la seguridad en el país al compararnos con países del primer mundo. Y creo que usted soltó una frase como un wow, algo así, ¿verdad, Dorcas? Sí, sí, sí. Lo vimos. Déjame ponerle en contexto. Usted no se creyó lo que él estaba diciendo. Wow, pedazo de imaginación. Fue textualmente lo que usted dijo ayer. Yo creo que lo menos importante es lo que yo haya creído, es lo que vio el país. Yo creo que lo que le demuestra una expresión como la que lanzó el vicepresidente, particularmente en temas de seguridad, es una completa desconexión con lo que está pasando en el terreno en donde las bandas tienen control territorial de algunas partes, que eso además lo conoce la gente que vive en los barrios. Esto no es ningún secreto, con lo cual a mí me llamó la atención que quien sea que le haya preparado esa información haya estado tan desconectado y que él se haya atrevido a repetirla. O sea, es que de verdad, parte de la campaña política es obligarte a conectarte con la gente, entender cuáles son sus necesidades. Y desde mi perspectiva ayer, lo único que hizo al responder de esa manera es alejarse de la gente en vez de acercarse a ella. ¿Cuál fue el punto más álgido, según usted, del debate de ayer, donde obviamente hubo algo de propuestas y tal vez muchos más cuestionamientos entre los candidatos? Yo creo que lo más álgido del debate fue básicamente, y yo tengo que lamentar esto, fueron recriminaciones a títulos personales, alegaciones, en algunos casos sin sustento, que se metían desde mi perspectiva en la vida personal, en donde todo giraba. Hubo algunos candidatos que intentaron hacer esto, un debate en función de la vida privada y las alegaciones de corrupción de candidatos. Yo creo que había suficiente material como para que discutiéramos las propuestas que hemos venido planteándole al país, cuán sensatas son, cuán prácticas son. Y yo creo que ahí es donde nos quiere ver el pueblo panameño, discutiendo eso, viendo a ver efectivamente si está en condiciones de decirle la verdad a la gente, no importa cuán difícil sea. Y yo creo que ese es un valor intangible que la gente está dispuesta a valorar. Hasta que era un minuto, entonces no lo pudieron aprovechar bien. Ahora, Tenojene, si el debate estuvo bueno, el post estuvo mejor. No, iba a preguntarle acerca de lo que vino después del debate, el post-debate. Y usted dejó a mucha gente con dudas, porque en un momento de ese post-debate usted tomó el control de la conversación cuando entrevistábamos al señor Ricardo Lombana. Vamos a escuchar lo que le preguntaba el señor Melitón Arrocha al señor Ricardo Lombana para que nos explique algunos de los códigos que ahí aparecieron. Vamos a escuchar. Yo me despojé porque no tengo nada que ocultar. No voy a utilizar estos privilegios como los han utilizado otros. Y esto es lo que el pueblo quiere que se acabe. Yo quisiera hacer una pregunta en ese debate de personalización. A ver. Al cual yo planteé que realmente tenemos que rehuir de ahí porque no le hacemos ningún favor a la democracia. Ricardo, ¿tú consideras que es una práctica monopolística en donde la gente se pone de acuerdo en el precio de robarle al país? ¿Tú estarías dispuesto a denunciar a la gente cercana a ti que ha sido condenada por eso? Mira, yo sé que me haces... ¿Tú sabes a quién me estoy refiriendo? Tú haces la pregunta porque te quieres salir del hueco de donde está metido tanto el partido panameñista al que tú representas como el partido Cambio Democrático. Ustedes se tomaron la libre postulación disfrazándose de independientes. Entonces, tanto Cambio Democrático como el señor Rómulo como usted representan a los partidos que le han robado a un país. Querer desviar el tema ahora a prácticas monopolísticas... Ricardo, hay que contestar el tema. No, pero tú no eres el entrevistador. Tú no eres el entrevistador. En robarle al país... Yo creo que los dos deben responderse. Tú no eres el entrevistador. Yo creo que los dos deben responderse. ¿Cuál es la pregunta? Lo que pasa es que Melitón se quedó con la gana de la pregunta. El entrevistador es Hugo Famanía. Yo quiero regresar. Yo voy a hacerle otra pregunta. Es lo que quiere chifiar el tema. ¿Qué consideras tú de gente que no le paga la caja del Seguro Social sus cuotas? ¿Deberían estar presos o no? Mira, vuelve y traba. Fuiste parte del gobierno de Varela muy cercano. Y Varela hoy está señalado como corrupto y esperando ser condenado o procesado por el caso Odebrecht, entre tantas cosas. Por eso te quiero... Arrocha, señora Arrocha, explíquenos esos códigos. Porque usted ahí al señor Lombana le tiró dos. La primera acerca de que había gente cercana a él acusada de prácticas monopolísticas. Y dos, que consideraba él de gente que no le pagaba a la caja del Seguro Social sus cuotas. Usted en el pasado, recuerdo que usted fue comisionado de la Clicaco. ¿Usted sabe algo que el resto de la gente no sabe o que se acuerda de algo que nosotros no nos acordamos? Mira, la campaña política solo comienza. Este nuevo... A ver, yo he dicho y lo reitero. Creo que hay suficiente espacio como para que discutamos sobre propuestas. Y la verdad es que, desde mi perspectiva, por ahí es que tenemos que enfilar el debate. Te voy a contar. No, el que hizo las preguntas allí fue usted, más nadie. Claro, efectivamente, frente a una reacción en donde alguien intenta generar una solvencia moral, que cuando uno empieza a revisar, pues, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. O sea, a usted le llegó el hecho de que... Hay un texto bíblico que dice eso. A usted le llegó el hecho de que Lombana le acusa de que se tomaron la libre postulación disfrazados de independiente. O sea, le llegó eso a usted. Por eso usted reaccionó así. Yo no creo que el tema es si me llega o no. Yo creo que es que hay algunas personas que intentan ofrecerle al país una solvencia moral que cuando uno empieza a rasgar sobre ella, resulta ser que esa también puede quedar en entredicho. Pero fuera de eso, porque de verdad que creo que el próximo gobierno va a tener unos retos en donde vamos a tener que concentrarnos en la unidad nacional, porque el próximo presidente de la República, Dios mediante, si el pueblo parameño me confía, esa enorme responsabilidad a partir del primero de julio seré yo, presenta que el próximo presidente va a ser electo en minoría, no va a tener más del 50% y no va a controlar la Asamblea de Diputados. Con lo cual, nadie puede descartar que vamos a tener que conformar un gobierno de unidad nacional con la gente con la que en este momento estamos debatiendo. Nos está mareando, no nos quiere llevar al fondo del tema. O sea, ¿qué había detrás? O sea, ¿se sintió usted agredido? Entonces, por esa razón usted hace estas preguntas. ¿O sabe algo más acerca del señor Lombana y no nos quiere decir? No, yo te digo, regreso al punto. Porque cuando usted habla de prácticas monopolísticas, pareciera que es algo que usted del pasado conoce acerca del señor Lombana. Fue como muy específico. Prácticas monopolísticas no pagaban la cuota obrero patronal. O sea, son preguntas que no habían salido hasta ahora en ningún debate. Ateneo, la campaña solo comienza. Hoy no termina la campaña. Estas son cosas que forman parte del quehacer de la campaña que poco a poco seguirán sucediendo. No hay ninguna necesidad. Pero usted se arrepiente, señor Melitón, de lo que le preguntó ayer al señor Lombana. Porque como que esquiva, trata de evitar el tema. Se arrepiente, porque a lo mejor al calor de lo que estaba pasando ayer, pues usted sacó esa parte, pero a lo mejor ahora ya no quiere hablar del tema. Mire, Ricardo es un tipo que está personalizando la campaña y desde mi perspectiva está abandonando el fondo de las cosas que el pueblo panameño espera que se discutan a propósito de endilgarle a todo el mundo cercanía de una u otra manera con gente que puede o no estar vinculado con actos de corrupción. Yo no creo que esa es la forma de enfocar la campaña, pero él tiene su derecho. Y en ese sentido, pues a mí no me queda ninguna otra cosa que respetarlo. Yo lo que creo es que teníamos que regresar a lo que pasó ayer. Yo le hice una pregunta sobre una propuesta de él. Y le pregunté el cómo, el cuándo, el dónde, el con qué y en qué institución le iba a hacer. Y cuando le hice la misma pregunta dos veces, a una propuesta que él le hizo al país, no supo contestarla. Yo creo que esos son temas detrás de los cuales hay... Pero parece que usted sí sabía la respuesta porque usted había leído su plan de gobierno. Por supuesto que sabía la pregunta. Por supuesto que había ensayado cuál podía ser su respuesta. Y por supuesto que tenía una repregunta. Pero parte de esto, igual que lo que va a requerir del próximo presidente de la República, es que esté preparado frente a los enormes desafíos que el gobierno va a tener que transitar. La reforma a la caja de seguro social, el trasvase de la cuenca al río Indio, la condición macroeconómica en la que vamos a heredar el país, los altos niveles de desempleo, una juventud que está completamente decepcionada porque no encuentra oportunidades laborales. Todos esos temas van a requerir del mayor talento. Y lo que yo intenté ofrecerle al país, a través de mis preguntas y mi respuesta, es de que la gente viera que había una persona que se había tomado el trabajo de preparar el debate y poder discutir no solo mis propuestas y defenderlas, sino preguntar sobre la propuesta de los demás. Es más, usted dijo que todos estaban echando un cuento con relación al seguro social, que tenían que reflotar la caja de seguro social. No, y me reitero. O sea, digamos, aquellas personas, en este caso Maribel Gordón, que planteó que fue la única que hizo un planteamiento más o menos de fondo, que le plantea al país que lo que tenemos que hacer es fusionar los dos pilares, no es otra cosa que hurto en despoblado para la gente joven que está ya ahorrando en su cuenta individual. ¿Cómo ellos van a ir a sufragar, por ejemplo, mi jubilación? No, yo lo que creo es que tenemos que enfrentar esto como Dios manda. Nosotros hemos planteado una hoja de ruta. Hay que capitalizar la caja del seguro social. Eso nos va a dar un espacio de tiempo. Hay que devolverle la confianza saliendo del no hay. No hay citas, no hay medicina, no hay exámenes de sangre, no hay cuartos, hay mora quirúrgica. Hay que pasar al CI y después tenemos que encontrar las condiciones para tener un debate que produzca un proyecto de ley sobre el cual haya el mayor consenso posible y tomar las medidas valientes que hay. Ya que vamos en la ruta de la sinceridad. ¿Y qué piensa de lo que dijeron todos los candidatos sobre el tema minero? Bueno, a ver, hay algunas personas, y por supuesto esta es mi interpretación, que cuando le están planteando al país que ellos creen en un cierre ordenado de la mina, la siguiente pregunta es cuántos años tú crees de ese cierre ordenado. Porque no me sorprendería nada que la respuesta fueran 12, 15, 20 años, que no hay ninguna otra cosa que mantener la mina abierta. Y simple y sencillamente se están agarrando de un estribillo para plantearle al país indirectamente la salida que le van a decir el 1 de julio, porque hoy están con la calculadora sumando y restuando políticamente a ver cuál es la frase que más les conviene para perder la menor cantidad de votos, porque no se atreven a ser valientes y decirle la verdad a la gente. Entonces yo creo que ese es el proceso político. A mí me hubiera gustado tener la oportunidad de hacer algunas repreguntas más y que no solo fuera un candidato, sino estar en una mesa redonda en torno a un café. Pero ya lo que usted quiere es moderar el debate. Para la próxima, pues podemos... No, un cambio, un cambio allí. Bueno, dicho sea paso, felicitaciones. La moderación del debate fue brutal, fue excelente. Pero vayamos al fondo. El tema minero, entonces todos los demás candidatos también están echando cuentos sobre el tema minero? Yo creo que no todos los demás, pero... Porque sobre el tema del seguro ya dijo que todos estaban echando un cuento. Y sobre el tema minero... Yo te diría que no creo que todos los demás. Creo que hay algunas personas que efectivamente cometerían el error de políticas públicas, incluso de establecer a título constitucional, sin saber en el futuro cuáles van a ser las coyunturas por las cuales va a atravesar el país de que no puede haber explotación minera. Yo he planteado que a mí no me parece sensato eso. Pero sí estoy seguro, o bueno, no puedo estar seguro, pero creo que hay algunas personas que estuvieron en ese debate que bajo la línea de que hay que tener un cierre ordenado y seguro de la mina, lo que le van a plantear el país, si fueran electos presidentes a partir del 1 de julio, es que ese cierre ordenado y seguro va a demorar 20 años. Que no es otra cosa que mantener la mina abierta. Ese es el cuento que están echando, entonces. Efectivamente. 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 Efectivamente.